El otro CSN dos estrellas en el que nos vamos a parar es el celebrado en el Club Aros de Murcia. El CSN dos estrellas Winter Ríos EQ que ha levantado el telón de la competición en la región de Murcia y cuyo gran premio se ha llevado un jinete militar estrenando temporada y triunfo del mismo modo, con la misma yegua y en el mismo sitio que lo hizo en la temporada del año pasado, del 2022. Ese jinete es Ángel Cerdido. Buenas tardes Ángel, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, muy buenas Inma, ¿qué tal estás? Encantada de tenerte. Muchas gracias por recibirme. Bueno, no se puede arrancar mejor la temporada Ángel. Sí, bueno, la verdad es que hemos empezado bien. Sí. Siempre se dice que esto no se trata de cómo empieza, sino de cómo acaba, pero bueno, empezar como empiece, empezar algo positivo y que sobre todo que anima a seguir la temporada y a buscarte retos importantes. Bueno, has estrenado este año llevándote ese gran premio del dos estrellas de aros que fue Ángela Metro 35 con Carpe Diem de Bodry, vencedor de una docena de participantes que iniciaban la prueba y de los que solo tres pasabais al desempate. Cuéntame, cuéntame cómo fue, cómo estuvo de reñido. Bueno, el jefe de pista, que era José Rodríguez, bueno, pues puso un gran premio un poquito serio porque efectivamente no había demasiados caballos, pero bueno, todos eran de calidad y, digamos, con solvencia suficiente como para hacer bien el recorrido. Al final tres hicimos el recorrido sin faltas, era un recorrido exigente, bueno, pues que acababa con, eran treces altos, el número doce era el triple, o sea, un recorrido un poquito largo y duro y ya te digo, solamente estuvimos tres ceros. Tenía la suerte yo de salir en el desempate en el tercer lugar de los tres participantes que salimos. Los dos anteriores a mí hicieron un derribo, con lo cual lo tenía relativamente fácil, no era necesario arriesgar demasiado y eso que mi yegua es una yegua rápida, que si hubiera sido preciso y más rápido podría haber ido más rápido, pero bueno, la verdad es que con el buen paso que ya normalmente tiene, pues hizo sin faltas el desempate y con eso conseguimos ganar el gran premio. Qué bueno, tú y Carpe Diem primero, segundo Juan Carlos Cuenca con Vips y el que hacía el derribo penalizaba con cuatro puntos y tercera Marta Rodríguez, también con un derribo, tú ahí dijiste, bueno, pues ya está, ya lo tengo. Mío es. Exacto. Mío es. Son las ventajas de los desempates salir un poquito, salir por detrás, pero. Claro. Pero ya te digo, pero bueno, es que es una yegua, igual con otros caballos lo agradeces más porque hay caballos que prefieres no tener que arriesgar mucho, pero bueno, esta es una yegua muy limpia y que ya ha ganado, pues creo que este es el noveno gran premio, no sé si el noveno o el décimo gran premio que ha ganado. Sí. Todos de 35-40 y entonces es una yegua muy competitiva y que ya sabe, además se siente a gusto en los desempates, es una yegua que yo la noto más a gusto en los desempates que en los recorridos iniciales de este tipo de pruebas. Bueno, le va la marcha. Sí, sí, le va la competición, le va desde luego. Bueno, decías que la pista de aros de este dos estrellas la puso José Rodríguez, tú de pistas y de cómo están puestas sabes mucho porque eres diseñador de recorridos, además de muchas cosas más, como profesor militar de equitación, técnico deportivo de salto, de doma de completo, juez nacional de raid, jefe de pista internacional, pero al ser diseñador de recorridos, cuando tú sales a competir, tienes otra perspectiva, Ángel, me imagino. Porque, bueno, tú, digamos que incluso desde el punto de vista del competidor también te da un poquito de ventaja, porque tú conoces ya los jefes de pista, tú sabes dónde busca la dificultad, tú sabes un poquito lo que quiere, entonces, bueno, pues tienes, digamos, un puntito de conocimiento del trazado y de la dificultad un poquito mayor que otros competidores, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que te da un puntito de ventaja. Pero, bueno, luego al final, oye, las barras se caen para todos y el tiempo corre exactamente igual para todos, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que la experiencia como jefe de pista también te ayuda, también te ayuda como jinete, de la misma manera que la experiencia como jinete también te ayuda a la hora de poner recorridos. Yo creo que es una… se compagina muy bien el ser jinete en activo, a la vez que estar ejerciendo el jefe de pista. De hecho, te diré, por ejemplo, que en Francia, en las competiciones nacionales, se permite que el jefe de pista pueda correr. ¿Ah, sí? Aquí, en las internacionales no, sí, pero en Francia y en Alemania se autoriza. Fíjate. Y es más, por ejemplo, en Alemania, para ser jefe de pista nacional tienes que tener resultados en pruebas de metro 40. Para que veas. También es verdad que ellos juegan con un número de, digamos, de aspirantes a estos cursos de jefe de pista, pues, mucho mayor que el que contamos nosotros, ¿no? Pero que te da una experiencia que te ayuda, eso es evidente. Claro. Bueno, el hecho de haber sido jefe de pista en más de 100 competiciones nacionales, desde dos estrellas a cinco, diseñador de recorridos en competiciones internacionales, de algo tiene que servir. Que, por cierto, Ángel, ya nosotros hablábamos el año pasado sobre el asunto de cómo deben ponerse las pistas, nos diste una clase magistral. Sí, lo recuerdo. Pero nos quedamos sin tiempo entonces y con ganas de más. Nos decías que un recorrido duro no tiene que ser un recorrido exigente para el jinete desde el punto de vista técnico, que debe ser bonito, motivador, que en ningún momento suponga poner en riesgo a los caballos, a los jinetes. Es más, nos decías que se debe evitar todo aquel recorrido que suponga mucho esfuerzo físico porque desvirtúa el desarrollo deportivo y su resultado. Y decías incluso que esa dureza humilla a los caballos, que al final es el protagonista soberano de nuestro deporte. La pregunta es, hoy en día que se tiene tanto en cuenta y tanto cuidado con el asunto del maltrato, ¿crees que esto se cumple o crees que se abusa de esa dureza? Ángel. Mira, en la competición nacional con conocimiento del jefe de pista no, no se abusa ni se busca. Siempre puede haber algún caso en el que se le escapa, digamos, una dificultad a un jefe de pista y aparece. Desde mi punto de vista hay una manera muy clara y fácil de ver cuando un recorrido ha tenido un punto de dureza o de excesiva dificultad. Y es que cuando, una vez que tú pones por ejemplo un gran premio y una vez que has finalizado, has salido por ejemplo 40 caballos, si ha habido 10 caballos que te han derribado el mismo salto, ahí puede que haya habido un problema del jefe de pista. Lo ideal es que cuando hay fallos, hay derribos, hay faltas en los recorridos, esas faltas estén repartidas. Eso es un recorrido bien puesto. O sea, si ha habido por ejemplo un derribo en el 1, dos derribos en el 2, un derribo en el 3, otro derribo en el 5A, otro derribo en el 5B, otro derribo en el 8, otro derribo en el 9. Eso es un recorrido bien puesto. Cuando de 12 derribos, 10 han sido en el salto número 7, es que ese salto seguramente tenía un problema. Y entonces ese problema sí que es achacable al jefe de pista. Es una manera muy sencilla de analizar si ha habido algún fallo, entre comillas, ese fallo que ya digo que hay veces que por supuesto nunca son intencionados por parte del jefe de pista. Pero sí que todos somos humanos y todos podemos cometer algún riesgo. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Cuando tú pones una pista y de repente ves que los jinetes en un mismo salto no paran de fallar o en un mismo punto y tú dices... Pues entonces tú lo que haces es un ejercicio de autocrítica, lo que debes hacer, ¿no? Sí. Es un ejercicio de autocrítica e intentar buscar el motivo por el cual ese fallo ha sido tan repetitivo en el mismo salto, ¿no? Entonces los motivos pueden ser muchos, pues un salto, pues que la distancia no era buena, que la construcción del salto no era la correcta, que igual la dureza por la altura, por la anchura, en el sitio donde estaba de la pista no era la idónea. Eso ya lo tienes que analizar tú. Lo normal es que si tú analizas previamente bien, seas consciente de que ahí puede haber un problema. Pero hay veces que en los recorridos vamos con prisa, los concursos cada vez tienen más caballos, cada vez es raro ya encontrarte un concurso con menos de 200 y pico caballos. Entonces el jefe de pista sufre mucho estrés a la hora de hacer los cambios, de montar la pista rápido porque el tiempo apremia, se hace de noche, los comités organizadores se aprietan. Entonces puede que en algún momento después aparezca un fallo de este tipo. Pero ya te digo, lo primero que hay que hacer es un ejercicio de autocrítica e intentar no volver a caer en un fallo de esos. Sí, porque el estrés no solamente afecta al jinete, también al jefe de pista que tiene una responsabilidad grande. Sí, sí, no, no, no. Me estoy refiriendo al ese estrés al que se ve sometido el jefe de pista. Claro, claro, claro. Por eso te digo, por la responsabilidad. Sí, exacto. Y sobre todo por tener que hacerlo con mucha rapidez, con mucha prontitud. Claro, claro, claro. ¿Y con qué te quedas? ¿Con tu labor de jefe de pista o con la faceta de jinete? Espero poder seguir muchos años montando a caballo y ejerciendo como jefe de pista. O sea, que espero poder seguir durante mucho tiempo compaginándolas como hasta ahora. Qué bueno. Además, creo que eso me ayuda, vamos, ayuda un poco porque siempre he sido de los que han opinado que un jefe de pista no puede poner muchos concursos al año. Porque al final un jefe de pista que pone más de 15 concursos al año, que hay unos cuantos que lo hacen, pues al final te está repitiendo, te está repitiendo continuamente. Es un poco empezar a caer ya en un trabajo demasiado originario y va en contra de la creatividad y de la originalidad. Entonces, a mí lo que me ocurre es que, como puedo compaginar estas dos facetas, pues no tengo tan excesivo ansia de poner muchos concursos, ¿sabes? Y creo que eso es bueno para mí, como jefe de pista. Sí, señor. Bueno, lo que está claro es que... Es una opinión, es una opinión. Bueno, mejor que nadie que tú para saberlo porque tienes las dos facetas. Lo que está claro, decía Ángel, es que en el comienzo de esta temporada de Aros, a ti no hay quien te gane. Te llevaste el triunfo en este mismo concurso el año pasado, ha repetido este año en el inicio de la temporada. Pues esa es una pista que dominas y en la que siempre eres vencedor arrancando temporada, Ángel. Bueno, pues a ver si... Igual es que hacemos bien los deberes durante la pretemporada y entonces se ven los frutos. Lo que interesa es eso, que sigan... Hombre, la verdad es que, por ejemplo, esta llegó el año pasado, ganó este gran premio, pero luego ganó, por ejemplo, un tres estrellas en Toledo en el mes de octubre, creo que fue. No me acuerdo si fue septiembre o octubre. O sea, que ya se mantiene en forma a lo largo de toda la temporada. Que eso es muy importante. Hay caballos que tienen unos puntos de forma óptimos en un momento, pero luego se vienen abajo. Esta llegó a mí, pues, es capaz de mantener ese buen momento de forma durante mucho tiempo en la temporada. Pues qué campeona. Bueno, ¿y en qué próxima pista vas a competir? ¿Ya lo sabes, Ángel? Pues mira, yo ahora mis citas más próximas son, como jefe de pista voy a Bejer de la Frontera, el último fin de semana es febrero, el fin de semana siguiente, primero de marzo, me voy a concursar a Granada, un tres estrellas, luego vuelvo otra vez a Bejer de la Frontera como jefe de pista, luego creo que voy a Toledo, a un cuatro estrellas, a concursar. O sea, que empezamos la temporada ya un poquito a tope. Con buena agenda, sí señor. Bueno, pues nosotros en Rienda Suelta siempre decimos que lo ideal es que los caballistas sean caballeros a caballo y eso, como han escuchado, se cumple al 100% con el invitado con el que acabamos de conversar, Ángel Cerdido, profesional de la equitación prácticamente en todas sus vertientes y que acaba de estrenar temporada proclamándose vencedor indiscutible de SCSN, dos estrellas de aros. Ángel, enhorabuena por estos primeros triunfos de la temporada y muchísimas gracias por dejarnos disfrutar de ti este ratito en Rienda Suelta. Ha sido un lujo charlar contigo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena a ti por estos magníficos programas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Ángel. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Cinco soluciones para mantener sanos los cascos del caballo. Cinco alternativas para resolver y prevenir problemas. Leovet lanza la gama Hoof Lab. Pomada, bálsamo con biotina, aceite, crema flexibilizadora y endurecedor de cascos. Cinco productos que garantizan salud, crecimiento, elasticidad y regeneración del casco. Fórmulas innovadoras con ingredientes activos naturales, sin vaselina, sin aceites minerales y libres de parabenos. Con prácticos en bases. Menos trabajo durante la aplicación. Hoof Lab de Leovet. Investigación y experiencia. Nuevo. Eficaz. Mejor. Rienda Suelta. En Radio Inter Economía. Con Inma Ugarrio.